...deberían poder cumplir su sentencia en su casa. Además, Uchi... Bueno, vamos hasta la DIROES, declaraciones de César Nakazaki. De manera permanente tiene que estar recibiendo oxígeno. Por eso es que a veces me demoro bastante, no es porque converso dos horas, sino son pequeñas conversaciones de 20 minutos. Doctor, por la mañana llegó un funcionario... Muchas gracias, directo en directo. En estos momentos, la defensa legal del expresidente Alberto Jimori declara. El caso Pativilca es un caso que tiene ampliación de Chile, que autoriza el procesamiento. Y en ese proceso, la fiscalía ha solicitado medida cautelar de impedimento de salida del país, a la cual nosotros evidentemente nos vamos a allanar, porque como hemos indicado, una vez que el presidente Fujimori recupere su libertad, él va a estar con su familia, continuar su tratamiento médico y morir en el Perú. Así que no hay ningún problema. Bueno, peligro de fuga no podría haber al día de hoy. Si yo fuera formal, mañana no podría haber ningún peligro de fuga, porque mañana va a seguir preso. ¿Cuándo va a estar el expresidente aquí recluido? Porque usted indicaba que entre hoy y mañana se daría la salida. Lo que pasa es que la sentencia de habeas corpus debe ser la más rápida que se dé. Y lo que sucede, entiendo, es que por la trascendencia nacional e internacional del caso, el Tribunal Constitucional está tratando de hacer la mejor argumentación posible. Además, hay un tema procesal que justamente hemos estado evaluando ahora. ¿A quién le va a ordenar el Tribunal Constitucional que libere a Alberto Fujimori? Recuerden que este es un habeas corpus que se originó en ICA. Entonces, ¿le va a ordenar al juez de ICA para que el juez de ICA le ordene al juez? No, no le ordene. En todo caso, le comunique al juez de la Corte Suprema, porque quien ingresó al penal, Alberto Fujimori, es la Corte Suprema, no un juez de ICA. Entonces, eso es lo que estamos considerando, que de repente el Tribunal Constitucional dirija una comunicación directamente al juez de Ejecución Penal Supremo, que fue el que ordenó su encarcelamiento, para que la libertad se dé un tiempo más rápido. ¿Y esto en cuánto tiempo podría darse? Mire, hoy día estamos miércoles. Yo creo que es factible que la sentencia puede salir entre jueves o viernes, y definitivamente lunes o martes de la próxima semana. ¿Hay un plazo, doctor? ¿Hay un plazo? Bueno, el habeas corpus, en teoría, es el más veloz del mundo. Es como una tensión en un servicio de emergencia. Pero en la realidad, yo en el caso de la libertad del presidente Humala y de su esposa Nadine Heredia, y luego tienen ustedes la experiencia de Keiko, cuando ella también estuvo, entre la comunicación que da la opinión pública del Tribunal Constitucional, y las sentencias demoran unos días. Doctor, pero hablar de una sentencia... Sí, sí, sí. Doctor, pero cuando se hablaba de una sentencia del TCI, y sobre todo de un habeas corpus, no había necesidad de esperar una resolución escrita, si no se le podía liberar. ¿Es eso correcto o hay que esperar un documento? Era una interpretación, porque el habeas corpus es antiformalista. Pero lo cierto es que, de acuerdo a las normas del Tribunal Constitucional, sus resoluciones son escritas y firmadas. Entonces, no podríamos decir que está incumpliendo el procedimiento. Doctor, ¿se plantea en el escenario de que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablemos un mes, dos meses, se pueda revertir este indulto? ¿Se contempla ese escenario? Yo creo que lo que la Corte Interamericana, lo máximo que podrá hacer, es verificar que no se cumplió con lo que ellos ordenaron hace algunos años. Ellos dijeron que en un proceso de amparo, traigan a los médicos y se demuestre si Alberto Fujimori realmente estaba enfermo y correspondía a un indulto humanitario. Y en vez de haber hecho lo que ordenó en su momento la Corte Interamericana, se optó por inventarse este procedimiento de un juez de ejecución penal, que sea el que por primera vez en la historia de la República del Perú, y creo que del mundo, anule un indulto. En realidad, lo que la Corte Interamericana creo es que se va a sentir burlada, que lo que ordenó hace algunos años no se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que la Corte diga, cumplan con lo que nosotros señalamos. Revisen el indulto en un amparo y con presencia de médicos, porque este es un indulto humanitario por razones médicas, y acá hasta ahora jamás se ha llamado a un médico, ni siquiera a la historia clínica. Hay expertos de la ONU que se han pronunciado justamente al respecto y han indicado que consideran un retroceso para el Perú este fallo, violan los derechos a la justicia de las víctimas y sus familias. Ya, pero ¿quiénes serán esos expertos? Yo lo que le diría es lo siguiente, que algo conozco también. Ningún tribunal internacional en el mundo ha señalado que no procede el indulto humanitario por cualquier delito, así sea delito de guerra, delito de lesa humanidad. Ya se ha superado el cuento que Alberto Fujimori había sido condenado por lesa humanidad. Yo creo que a estas alturas, todo lo que ustedes han comunicado, hasta San Martín lo han entrevistado 500 veces, no hay condena por lesa humanidad. Y eso que la opinión pública internacional dice, vea lo que acaba de decir Vivanco de Amnistía Internacional, que por cualquier delito, por cualquier delito, procede un indulto humanitario. Lo que la ONU también precisa es que solamente se ve el indulto si es que el caso es muy grave. Entonces, ¿está Alberto Fujimori en una situación de gravedad? La ONU ha dicho lo siguiente, la ONU tiene varios tratados, tiene varias reglas que establecen que la pena privativa de la libertad solo puede quitar libertad. Es más, la Corte Interamericana ha declarado que el hacinamiento, solo el hacinamiento, ya es una tortura. Y que, ojo, hay dos sentencias del Tribunal Constitucional peruano que le han puesto plazo al INPE, que si el INPE no supere el hacinamiento de los penales, va a tener que cerrar penales. Así que hay que saber recoger adecuadamente las opiniones. Entonces, la ONU es la que exige que la cárcel solo quite libertad. Y Alberto Fujimori, por su edad y por las enfermedades, incluso más graves que las que motivaron el indulto humanitario, es evidente que ya no puede permanecer en un penal. Doctor, hablando de la ONU, justo expertos en derechos humanos han dicho que esto representa un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad en derechos humanos. Bueno, habría que ver si es un opositor, ¿no es cierto? Cuando yo fui a la corte interamericana hace varios años, me decían, los colombianos y los peruanos tienen una gran diferencia. Los colombianos defienden su política antiterrorista con uñas y dientes. Los peruanos lo que hacen es allanarse. Y no entendía por qué. El problema es que en la lucha contra el terrorismo hay muchas ideologías encontradas. Por eso es que hay un solo ojo que llora. Y no hay dos ojos que lloran. ¿Qué calle o qué estatua hay de un héroe de los militares o los policías que lucharon por el terrorismo? No hay ninguno. Entonces es evidente que hay una ideología contraria a quienes defendieron al Perú. Hay mucho de política acá, sin duda, o de ideología. Muchísimas gracias. Gracias también. Gracias. Doctor, si puede, un ratito nada más, pues nadie sale y para la radio, por favor. Bien, ha explicado Jorge precisamente que puede ser en 30 días de mañana y pasado que se pueda realizar justamente esta excarcelación. Bueno, escuchábamos entonces las declaraciones del abogado del expresidente Alberto Fujimori, César Nakazaki. Él ha mencionado que no hay peligro de fuga, que incluso ese procedimiento estaría dándose entre jueves o viernes y finalmente ya tendríamos en libertad al ex jefe de Estado Fujimori y que además si van a solicitar apoyo o que intervenga en todo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se iban a sentir burlados porque lo que iban a hacer era verificar que no se cumplió con lo que ellos habían anunciado en la primera intervención que tuvieron justamente cuando se anula este indulto humanitario. Lo que había mencionado también es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había mencionado pues que tenían que verificar el estado de salud. Ahora vamos a retornarse a la DIROES con declaraciones de César Nakazaki. ...de una audiencia de medida cautelar de impedimento de salida en el caso Pati Vilca, que es un caso que está autorizado por la Corte de Chile. Entonces hemos coincidido con el presidente Fujimori que nos vamos a allanar a esa medida, dado a que como él ha señalado, una vez que él recupere su libertad, va a estar con su familia, su tratamiento médico lo va a cumplir acá y en el momento que Dios lo decida, él va a morir en el país. Así que haya otros impedimentos de salida, no hay ninguna razón para que nos opongamos. 18 meses de impedimento de salida, lo que está solicitando la Fiscalía ha indicado que existe peligro procesal de fuga. Bueno, mañana no podría haber ninguno, sin duda, porque va a seguir acá. Pero sin embargo, más allá que la Fiscalía no tiene razón, lo que el presidente Fujimori y su defensa lo que quiere es un gesto. Él ha dicho que va a estar en el Perú y una manera de demostrarlo es allanarse a todos los impedimentos de salida que se requieran. Me imagino que no va a ser el único. Va a haber otros casos donde se va a solicitar. Ahora, doctor, ¿hay expertos de la ONU que se ha pronunciado al respecto, indicado que es un retroceso para el Perú, que viola el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias, este fallo del testigo? Bueno, primero hay que diferenciar pronunciamientos oficiales de la ONU y que alguien pudiera comentar algo, ¿no es cierto? Entonces, la ONU lo que sí es oficial es que ha dado varias reglas sobre qué debe quitar la cárcel. Y la pena privativa de la libertad, según la ONU, lo único que puede quitar es la libertad. Cuando la edad y las enfermedades hacen que la cárcel se convierta en una pena de muerte progresiva o en una pena de pérdida de la salud, la ONU ordena que la cárcel termine. Tan es así que la Corte Interamericana, ya no la ONU o la OEA, la Corte Interamericana ha declarado que el solo hacinamiento convierte a la cárcel en una tortura y en un depósito de cuerpos humanos. Entonces, la ONU oficialmente lo que ordena es que si la cárcel enferma, la cárcel tiene que acabar. Eso es lo que ordena la ONU. Por último, doctor, ¿en cuánto estima que podría ya darse la escarcelación de Alberto Fujimori? En cualquier momento eso debe producirse. Yo creo que se está puliendo la argumentación por parte del Tribunal Constitucional por la importancia de la sentencia. Y me imagino que se estará decidiendo un tema procesal. Porque quien tiene que liberar a Alberto Fujimori es el juez que ordenó su internamiento en la cárcel. Y ese es un juez supremo. Pero el habeas corpus ha sido presentado en ICA. Entonces, el Tribunal Constitucional me imagino que tendrá que discernir si lo envía a ICA para que de ICA lo comuniquen a la Corte Suprema o si directamente, que yo pienso que ese es el camino, va a la Corte Suprema y le dice yo te ordeno que lo liberes porque estoy anulando tu decisión. ¿Se habla de días o semanas? Días, días. Si no es en estos días, la próxima semana sin duda. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido de generación.